Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Rodo YouTube, hoy estamos aquí para hablar sobre Mario Kart Tour Y hoy señores y señores, hoy os traigo un vídeo que creo que os va a interesar bastante Hace cosa de... bueno, ahora casi dos años, de hecho en febrero de 2020 subí un vídeo que se llamaba El mayor problema de Mario Kart Tour Después, un año después, subí un vídeo que era la solución de Nintendo a dicho problema Y es que ya sabéis que, en mi opinión, el mayor problema de Mario Kart Tour era que no era nada, nada generoso Con la gente que empezaba a jugar, era muy complicado conseguir altas puntuaciones, muy complicado conseguir las recompensas y demás De manera que, después de seis buenos meses sin jugar al juego, he decidido crearme una nueva cuenta Para que veáis todo lo que se puede conseguir con solo una semana Sabéis que tenemos una temporada de año nuevo, una temporada donde nos dan ciertas recompensas Tenemos también las recompensas diarias que te dan con el bonus de inicio de sesión Solamente, recordemos, cuando te creas una nueva cuenta, eso ya desapareció Pero tenemos también las tuberías gratis que nos dan cada día Así que ahí tenemos bastante margen para conseguir cositas De manera que hoy os voy a enseñar lo que he podido conseguir en mi cuenta nueva A lo largo de una semana, en la primera parte de esta temporada Dicho esto chicos, me alegra mucho estar de vuelta Espero que reventéis el vídeo a like para más contenido Y nada chicos, vamos a ello 3, 2, 1, y empezamos Antes de comenzar con el vídeo, que bueno, ya vais a ver por aquí algunas de las ciudades de tuberías Os voy a responder un par de preguntas que podéis tener La primera es, ¿por qué tengo mi voz tan congestionada? Pues ya lo dije por Twitter y por YouTube y por Instagram también Y es que he cogido el COVID, de momento solo tengo esto La nariz un poco taponada y un poquito de tos, pero nada más Tengo las vacunas y demás, así que espero que no lo coja muy fuerte Y la segunda, que es más importante y más relacionada con lo que vamos a hablar hoy ¿Por qué me creé una cuenta nueva de Mario Kart Tour? Pues muy sencillo, la verdad Llevaba 6 meses sin jugar Llevaba aburriendo el juego bastante cuando lo dejé Y es que, pues al final el único aliciente para jugar era la liga Y ha llegado un momento donde si no metías dinero O no tenías muchísima, muchísima suerte Pues no podías competir Y dije, ¿sabes qué? Vamos a empezar de nuevo el juego Sigo teniendo mi cuenta antigua De hecho, el otro día jugué un ratillo para ver qué tal Pero vamos a jugar a partir de ahora Y de momento, durante un tiempecillo como mínimo Con la nueva cuenta de TitoRodoYouTube ¿De acuerdo? Vamos a ver porque la prueba Yo creo que ha funcionado bastante bien Tengo ahora mismo, si no recuerdo mal 33 pilotos Creo recordar, sí, 33 pilotos Que está bastante bien en una semana, la verdad Los desafíos que he ido completando Me han dado muchísimos rubíes El más tedioso quizás fue el de los desafíos multijugador Porque había que ganar 40 carreras creo que era Y además después también tenías que subir al rango A Que eso era lo más complicado Y es que cada nivel te subía Pues quizás, perdón Cada victoria te subía un 1,9 Un 2% de la barra Y era súper, súper cansado Pero bueno, como decía que justamente las reglas Eran de juego sin equipos Y además también eran los dos objetos para todo el mundo De manera que no había furores ni nada Y ese día jugué solamente con Yoshi Blanco Con una ala de champiñones y demás Y fui a tope hasta que conseguí, pues ya os digo Unas ciento y pico victorias en total Una locura, una locura Entonces, he iniciado el juego otra vez En esta temporada de año nuevo Que la verdad hay muchísimas cosas nuevas para mí Sobre todo desafíos Sobre todo hay muchísimos desafíos Como el de Yoshi Blanco, por ejemplo Sin ir más lejos, que te da un montón de rubíes Y además ese súper personaje También están los desafíos de fiestas Que te dan 48 rubíes y demás Pues ya vais a ver que tengo tiradas aquí para aburrir Hemos sacado personajes como el Rey Boo Que estáis viendo ahí El Rey Boo con la caja de monedas Que es un personaje que no tenía en mi cuenta principal Y con el que, pues creo yo Que vamos a tener una muy, muy, muy buena relación No va a haber tubería O mejor dicho, no va a haber la tirada Donde consigo al personaje insignia De esta temporada Que es ese Bowser felino Porque, ya sabéis que empecé a jugar El miércoles de la semana pasada Y yo simplemente jugué Porque me aburría Porque estaba en la ciudad Sin mi Nintendo Switch Que es a lo que le estoy dando más ahora Y dije, pues oye Tengo mucho rato libre ¿Qué vamos a hacer? Me volví a descargar el juego Me creé una cuenta Y ya veis que ahí Me sale ese Rey Boo Dos veces en la misma tubería Una locura Lástima que no fuera otro piloto Porque en realidad es lo que estaba buscando Más que cantidad Estoy buscando variedad en los pilotos Pero bueno Me tocaron un montón de tuberías doradas Incluso en la tubería gratuita De esta semana La tubería de La segunda tubería de la temporada Me ha tocado dorada la primera de las dos Que lo vais a ver después Así que está bastante bien Ha sido bastante agradecido Y eso Que os decía Que de Bowser Felino No tengo la tirada Porque Pues básicamente Cuando empecé a jugar No estaba Pensando en grabar La verdad No estaba pensando en volver a subir vídeos y demás Simplemente después Pues subí esas historias A Instagram El tweet y tal Y me animasteis bastante Así que nada Deciros que Si queréis seguir viendo Contenido en el canal Podemos seguir trayendo Las noticias de vez en cuando Más allá de eso También me gustaría subir Algo de Nintendo Switch Si subiera algo Porque La verdad es que estoy jugando Ahora mismo A Mario Kartur Tranquilo Sin mucha presión Para intentar Pues no aburrir el juego Que es lo que me pasó La otra vez Pero si que os puedo ir trayendo Las noticias De acuerdo Entonces esta temporada Hemos pillado Dos pilotos De caja de monedas Que está súper bien Para ser la primera temporada Que juego Que es ese Bowser Felino Y también ese Ray Boo Con caja de monedas Que ya tenemos al 3 Recordemos que lo subí al 2 Cuando me tocaron dos veces El mismo piloto En la misma tubería Y después usé un cupón Para completar Uno de los desafíos Que tenemos en las cartillas De los desafíos Más básicos Pues que era El de subir un piloto O vehículo bala Al nivel 3 Y subiese Porque aparte de que te daba Más circuitos propicios Pues ya lo tenía el 2 Y es un personaje De caja de monedas Veis que hay fiesta De tuberías doradas La verdad Saqué Creo que Una verde Quizás fue Una sola verde En una tirada de 10 De la tubería felina Que estaba esperando A ver si Me tocaba también Esa pitch Pero pues No ha habido Tanta suerte Al final tampoco Tampoco hay que abusar Ya he tenido suficiente Y la verdad es que Es bonito ver como Todo lo que te aparece En las tuberías Es nuevo La verdad es que Es reconfortante Ver que Como no te sube Ahí el champivólido Al nivel 6 Y todavía te quedan 10 champivólidos Por salir La verdad es que Es un poco de Pues aire fresco Para un jugador Veterano como yo Y sí que me he perdido Pues 6 meses de juego La verdad Pensaba que habría Muchas más novedades Pero tampoco Hay tantos pilotos nuevos De hecho Es que Solo hay alguna Alguna variación Y poco más De manera que Pues ahí Eso está bien Por mi parte Porque sí que Dejo el juego Pero vuelvo Con mucha energía Muchas ganas De volver a jugar Y además Pues con Con muchísimos regalos En esta temporada De año nuevo 2022 La verdad Me perdí el segundo Aniversario También me perdí el primero ¿Qué le vamos a hacer? Ahí tenéis la tubería gratis Que me ha tocado Hoy mismo Que tenemos Esas velas izadas negras Que yo creo que está Bastante bien La verdad Esa ala Y ya sabéis que Pues mi suerte De YouTube Siempre ha sido En los pilotos Pero lo que era Respectivo De vehículos Y alas Bien poquitos La verdad Me tocaban Entonces una Una buena ala Siempre Siempre viene bien Y nada Estas han sido Las tiradas de tubería Que habéis visto por aquí Al final Me sobraban 30 rubíes Que quería ahorrar La verdad Es que quería ahorrar Pero es muy complicado En este juego Ya lo sabéis La tubería dorada Pues me quedaban ahí Creo que de los Siete elementos Mega simulares Que te podían salir Me quedaban seis Por salir Y dije Pues bueno Vamos a probar suerte A ver qué pasa Y simplemente le he dado Seis tiros De cinco rubíes Y bueno La verdad es que ha sido Todo verde Un par de parapentes Plátano Para subirlo al 2 Que eso está bien No lo tenía Pero todo verde Más allá de eso Pues también Sé que en la próxima temporada Voy a subir de liga Me van a dar Esos diez rubíes De la cartilla Nueva que tengo Por completar También tengo otro desafío Que es el de cupón rápido Con el cual me van a dar Diez rubíes más Tendremos Los veinte de ganar la liga Yo creo que ahí Pues podemos Podemos sacar una tubería Como mínimo Una tubería De diez tiradas Para lo que aparezca En la siguiente temporada Que recordemos Lo sabremos El viernes Si metáis este vídeo A likes Yo os pido Yo que sé Unos 150 Yo creo que lo podemos lograr Por la cantidad de gente Que habéis respondido Estos días A las redes sociales Yo creo que podemos Llegar a 150 likes En este vídeo Y vamos a traer Las noticias Los avances De la nueva temporada Un poco de análisis De la temporada Nueva Que va a llegar El próximo miércoles Y ahí pues estamos viendo Un poquito Todo lo que hemos completado Estos días Teníamos esos desafíos De año nuevo Teníamos también Los desafíos de temporada Ese desafío multijugador Que nos daba A Paulín La verdad Bastante buen piloto Para los que no lo tengamos Como yo Después tenemos también Los desafíos de puntuación total Que pues no he podido hacer Más que eso Todavía son bastantes Y después los avanzados Que he podido completar Cinco Hay un par Que son imposibles Y los otros demasiado largos Para terminarlos Los multijugador Que te dan Una barbaridad de rubíes Pero que es tedioso A más no poder Lo del rango A Fue una locura La verdad Y después tenemos Los estándares Ya os digo Tenemos ahí esos Diez rubíes Que me dieron Me falta aquí El cupón rápido Que lo vamos a usar Para la próxima temporada Después tenemos aquí Que tengo que subir A Liga 5 Que pues ya he subido A Liga 4 Y supongo que Ganaré también esta Y de manera que Pues vamos a pillar Bastantes rubíes Después tenemos también Los pilotos Que te dan ahora Por iniciar simplemente A jugar Y hacer unas cuantas carreras Te dan a Mario Te dan a Peach Te dan a Bowser Todo esto son singulares Te dan a Luigi también Te dan a Daisy Te dan a Donkey Kong Como no podía faltar Mi amigo Donkey Kong Te dan a Wario Y también a Yoshi Todo eso simplemente Por empezar a jugar Además pues también Te dan muchas otras cosas Y te dan también Pues ese Esos tres cupones Que al último No puedes llegar O sea tienes que Comprar sí o sí Para llegar He hecho números Tienes que comprar La cartilla de desafíos dorados Y obviamente pues De momento el pase dorado Ni tocarlo Después pues la tienda de fichas También hemos desbloqueado Bastantes cositas Esa Dixie Kong Ese carro plátano Y el ala tropical Que eso simplemente Jugando Y canjeando las fichas Pues te lo consigues Y también la tienda de ligas Compré toda la primera Y creo que la segunda También la voy a comprar Porque tenemos ese Evento de monedas Por doquier Que va aumentando Monedas cada día Y que pues También pasa cada día De manera que yo creo Que me van a dar Voy a conseguir Las 13.000 monedas Que necesito Para ese submarino Y también para Estela o Rosalina Que no la tengo todavía Así pues Estas han sido las tiradas He reiniciado Algunas de las tuberías Como la dorada Un par de veces creo Así que en esa tubería 2022-2 No voy a tirar Simplemente no Toad felino Y Rosalina felina Pues no los necesito O sea Obviamente los necesito Porque no los tengo Pero no tengo rubías Y me interesaba Más otras cosas Así que bueno Vamos a empezar Por las alas Vemos que de común Me falta simplemente El ala gota De singulares Tengo poquitas La verdad Hay muchas por conseguir Y de megas singulares De alas Pues tengo esta Para estrella platea Que acabo de desbloquear Las velas izadas Que también me han tocado Hoy gratis Ese campo de béisbol Que está muy guapo Dorado además Que tiene monedita Que siempre viene bien Y tenemos también Ese ala tropical Que estaba en la tienda De la primera parte De la temporada Por lo que respecta Coches Tengo todos los comunes Menos el carro De juguete rojo Y los otros Que son ya sabéis Propios de temporadas Que también los han puesto Que no recordar alguna vez En la tienda de liga Pero más allá de eso No los han vuelto a poner Después tenemos algunos De los singulares Que bueno Sabéis que aparecen Bastantes en la tienda Así que no será raro Que dentro de unas semanas Los tenga Tenemos el relámpago 1 Que me apareció En la tubería De final de la temporada O la tubería De todas las copas completadas El subacuato Que lo voy a comprar Y después tenemos El carro plátano El carruaje chip dorado Y el bousario Normales Además también De ese canallículo Canallículo Tigre Sí Que me tocó En la primera tirada Junto a A ese bouser felino Y por lo que respecta A pilotos Vamos a ver Tengo todos los comunes Menos BB Mario Lemmy Iggy Y Wendy Que también van a aparecer En la tienda Después de singulares Tenemos todos los que Me han dado ahí Simplemente por jugar Más algunos que he desbloqueado Como ese Shy Guy Rosa Que está muy bien Con corazón Es a Birdo Y el hermano Martillo de hielo Después tenemos a Pichet Que fue la primera Piloto que me tocó En la tubería dorada Es a Paulin Del desafío Un Mario Que me tocó En una tira de 10 De la tubería felina Y después Ese Yoshi Del desafío Que está genial La verdad Tenemos también Ese bousitos Y después Tenemos a Dixie Kong Y vamos a ver Que más abajo Tenemos esos dos dorados Shy Guy Y también El amigo Raybu Y ese Bowser felino Esto es todo por hoy Chicos Ya habéis visto Que hemos conseguido Bastante en una semana Más allá de lo pronosticado Está muy muy bien Y nada Si os ha gustado el vídeo Por favor Hacedmelo saber Aquí abajo Con un like Con un comentario Y que nos vemos Como siempre En el siguiente vídeo Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!